Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro canal Gusen22, soy el Oshii y hoy les traigo con ustedes Juan Vidal quiere eliminar y nominar a Osvaldo Ríos en la casa de los famosos segunda temporada Semana 7, miércoles de nominaciones, vamos a comenzar Pues bueno chicos, el día de ayer Juan Vidal está buscando venganza contra Osvaldo Ríos Ya que estuvieron platicando Nacho Casano, Luis Mendoza y al final de cuentas Juan Vidal Sobre todo lo que había pasado anteriormente en la casa Y haciendo cuentas pues si, se nota que no se puede nominar a tres integrantes del cuarto azul En la última nominación que pasó, ya que los del cuarto morado pues solo eran cuatro Después de haber dicho esto, pues Osvaldo Ríos los traen en jabón Después de haber nominado a otros integrantes que no son ni Urca Marcos Ni el otro que salió nominado, que fue Lewis Pero, pues bueno, después de esto, pues Juan Vidal como que tiene la espinita de nominar a Osvaldo Ríos Porque dice que la traición se debe de pagar con eso mismo Y que aparte sabe que se empezó a ir con los del cuarto morado con Yvonne Montero Y cree que no votó por Ni Urca Marcos, no solo por la cara bonita Y que prácticamente lo va a nominar sí o sí O sea, él sí dijo lo voy a nominar, a mí no me interesa que no haya nominado según él Porque yo siento que sí la nominó, o sí la nominó a lo que fue Lewis Mendoza y Ni Urca Marcos Y aparte de esto, siente que la traición de la familia está muy muy adentro Y ahora está buscando hacer estrategias con Nacho Casano y Lewis Mendoza para nominarlo Donde Nacho Casano quiere defender a Osvaldo Ríos Pero Juan Vidal dice, a mí no me interesa ni me hables Yo lo voy a nominar sí o sí Hazle como le hagas No sé chicos, qué opinan, ya saben Suscríbanse, compartan, denle like Los estaré leyendo a todos en los comentarios Adiós